Gracias por seguir con nosotros. Sarsal cuenta con monitores deportivos con gran experiencia que sin duda aportan al desarrollo de las disciplinas. Tenemos monitores avalados por la Federación Colombiana de Fútbol. Dentro de los deportistas que tenemos, tenemos uno seleccionado a la sub-15 en la selección de fútbol. Y tenemos un monitor que es el monitor de olivol, William Lukumi, que está en la selección Colombia y juega en una liga profesional en Grecia. Con el conocimiento y experiencia de cada uno de los monitores, también se busca motivar a los niños que inician sus procesos en los diferentes deportes. La idea con ellos es, digamos, fortalecer los semilleros y los deportistas en iniciación. Entonces la idea es fortalecer como las nuevas generaciones, los nuevos niños que quieran participar del deporte. Digamos, como ellos ya tienen toda esa parte formativa, experiencia, entonces para los niños es muy grato, digamos, contar con las experiencias que ellos le puedan dar. A través de cómo ha sido su experiencia en el deporte y cómo ha sido su proceso formativo. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.